bueno empezó con pocos recursos como todo negocio este bueno primero principal ante los recursos empezaron con muchas ganas de hacer algo nuevo algo diferente a pesar de que todo el mundo hay mucho hay mucho fabricante de prendas pero canicos no iba a ser ropa iba a ser otras cosas poco a poco como no salieron a como uno lo esperaba empezamos con la fabricación textil y lo primero que se hizo fueron chores porque los chores bueno chores como que una prenda universal que la gente siempre lo va a necesitar es como como quien dice un mal necesario pues no ningún mal necesario viviendo unas ideas en internet y también quise como que bueno quiero hacer unas muestras quiero que la gente cuando compre algo se sienta cómodo tenga algo de buena calidad que la gente cuando se agacha y no se le rompa la prenda sabe me enfoque más que todo también en la calidad quise darle al público algo como que bueno calidad y precio pues canico es como quien dice la xayomi comenzando obviamente nuestras intenciones a futuro no es como que dice ya está aumentando la demanda vamos a subir los precios lo que también me motivó también lo de la confección fue que también tener algo propio sabe un emprendimiento tiene también esa libertad financiera que todo el mundo busca que todo el mundo desea obtener este y bueno sembrar cosas buenas para tener para cosechar cosas buenas bueno mi familia mayormente siempre ha sido costurera ok menos mi papá otras días que tienen talleres de confección siempre me ha gustado esa esa creatividad sabe siempre guardaba ropa en el teléfono cuando yo era más pequeño cuando yo trabajaba siempre iba a los centros comerciales compraba ropa cuando cuando las cosas eran otra venezuela este siempre me fui proyectado y también porque yo trabajé en el modelaje claro tenía eso en mi mente pero yo empecé a accionarlo fue lo que fue inicio de 2020 después de la pandemia y a finales del 2020 empecé yo a trabajarlo más a fondo pues tuve que dejarme antiguo trabajo y a dedicarme al allí y a dedicarme a lo que yo quería iniciar nuevamente pues empezar de nuevo empezar desde cero short franelas suéter conjuntos de damas conjuntos completos de caballeros pantalones pero necesito como quien dice que ese gancho siga siga jalando 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 como yo tengo que lograr todas esas métodos objetivos con paciencia con paciencia yo voy a lograr todos todos mis objetivos porque de que me sirve hacer las cosas apuradas si no la voy a hacer bien ok en medida que canicus vaya creciendo y los años vayan pasando es un escalón a la vez y aseguro que canicus va creciendo y que mi gente se va a sentir muy orgullosa con canicus bueno para este desfile tenemos proyectado sacar modelos unicolores y estampados ok estoy esperando que por ejemplo mis proveedores me traigan más modelos más cosas a ver si para este desfile lanzamos todas todas esas colecciones que queremos sacar y proyectar para este año bueno las expectativas que yo tengo para este desfile es que las personas vean y sientan y se proyecten como se verían con una prenda canicus ok y que también no solamente fotopose es testigo de crecimiento de canicus sino a las personas que colaboran con con el emprendimiento de canicus o sea fotopose está aportando muchas cosas muy importantes con canicus incluso nuestras personas que nos compran también están aportando mucho porque cada vez que las personas nos apoyan canicus está creciendo eso es muy importante esa es nuestra expectativa para el desfile del 2022 22 de julio sígueme en canicus bnz la para crear mis próximos modelos para que nos dieran este desfile de moda que hay para el 2022